hola gente como andamos? si ya te quedas un momento que no subo video y si los ultimos videos no cuentan porque solamente lo subio al pedo y ademas uno que me costo un monton no subio apoyo y el otro fue un voidbemes parodia y bueno si ya se que iba a cambiar mi contenido pero bueno no se me ocurre nada de fnaf y las curiosidades estan tan quemadas que no las voy a hacerse y ademas la otra vez que investigue no me salio tan bien asi que las curiosidades de animatronico no las voy a hacer asi que alguna otra cosa se me va a ocurrir para el contenido de snap bueno este video era de unidad que tuve hace un monton de tiempo pero un amigo mio este capo de aca me hizo reforzar esa idea hasta hoy asi que bueno hoy vamos a mirar mi canal viejo asi es mi oscuro pasado y bueno vamos a dejarlo de chachera y vamos a empezar con este cara cringe que subia desde 2019 bueno no se literal no me acuerdo el año en que lo subi y bueno en canal es este y bueno este era mi ok pero mi ok cuando empece a dejar el canal y si un boni rinocerone un furro y si mi nombre seria emiliano balsilla mas que nada dios ne rata bueno vamos a empezar con uno de los videos mas famosos que hay en este canal que es el que da mas cringe de todos no no ya lo dejo ahi lo dejo ahi porque este video esta tanto cringe que no lo voy a mostrar completo y no se atrevan a ir al canal porque si no voy a su casa encuentro su direccion y le escribo las piernas le quiebro todas las piernas desde como meses ahora esta este video este video comenzó mi canal mi primer video realmente tengo que decir que obviamente no sabe editar era un nene un pendejo era un pendejo que no activo un video a los 2 segundos y yo esta ojala los videos me construyan asi hola hola todo el mundo me llaman si me digano y hoy estamos un video de minecraft si no saco la no loo no loo chicos ya les busco acá esta video esta tanto cringe que no quiero verlo completo y no en serio no voy a mostrarlo completo porque nada es tan cringe que no quiero que usted lo vean Y vale, si realmente quieren verlo vayan en el canal Y... Bueno, ya sé que dije que no vayan Pero igual, es su decisión y ya no voy a decirles A ver, este video sí lo voy a mostrar Porque no veo tanto cringe, es un ambiente de show mostrando mis figuras Como lo cago ahora Bueno, así que bueno, se lo muestro sin cortes ¿Cómo están? Estoy en novio y seguimos con los muñecos de plastilina Tiene una boda de pito Sí, o sea, me estaban preguntando ¿Y por qué se meten esos? Y aquí está claro Boludo, yo literalmente veo eso caminando O en la noche, o no sé Yo explote mierda Se dice Withered Bonnie Pendejo Y este es así, como parado Esto si nunca los mostré Este, este lo hice recién ayer Y esto escucha Si Estás mirando el cielo Escuchar, chica Ahí se le ve la segunda cara O la segunda boca Enfoca Sí, ahí está Ahí está, uy Uy, uy, amigo Me cagué todo ¿Qué le dice eso? Si nunca lo mostré Su juguete con del Freddy creo que es Es, boludo, ahorita él me olvidé que tiene esos juguetes Creo que los rompidos se me perdieron Ah A ver, ahorita Foxy Con su guardia Con su guardia ¿Qué le dice el video? Eh 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 ¿Cómo se dijo cuando está tan malo? Che Y si, ya se que mostré muy pocos videos, es que la mayoría dan cringe, y bueno, este solamente mostré algunas partes nomás, porque las otras son bastante aburridas, pero, así que bueno, si quieren ver los videos, acá lejé en canal, al principio obviamente lejé nombre en medio del video, y bueno, este video solamente lo hago rápido, porque bueno, era solamente una idea que se me ocurrió, y, vayan a seguir a este tipo, es un capo, bueno, nos vemos hasta la próxima, que no sé en qué otro momento voy a subir video, bueno, chau.